Muy bien chicos, buenos días con todo, excelente, voy a dejar, buenos días, buenos días, desactiven su audio. Buenos días. Buenos días Rudy, buenos días. Ahora sí, vamos a compartir mi pantalla, así antes decirles felicitaciones a los que han ingresado el día de hoy puntual. Voy a compartir y me confirman si pueden visualizar mi pantalla, ok. Buenos días Miss. Buenos días, buenos días Camila. Ahí está, creo que ya se compartió, ¿no? Excelente Snyder, muy bien, me confirma que sí. A ver. Muy bien, por favor dejen de estar activando su audio para que no se escuche intercortado cuando esté hablando con ustedes. Ahí está Matías, ha chocado de entrar, muy bien. Desactivamos nuestro audio. Ya está. En nuestro cuaderno vamos a colocar nuestra fecha que corresponde martes 18 de agosto del 2020. Los valores, solidaridad y honestidad y el tema de hoy, tipos de plantas según su uso, ¿ok? Vamos a colocar en este caso un poquito más hacia abajito y centrarlo, ahí está. Vamos a preguntar a Camila Manayay. Camila, ¿qué podemos observar en estas imágenes? Una rosa y margaritas, que son flores. Muy bien, una rosa y una margarita, ¿no? Bueno, margaritas, bueno, parece manzanilla más que nada, ¿ok? Muy bien, muy bien, podemos ahí reconocer. Un momento. Ahora, preguntamos a Víctor, ¿qué utilidad o cuál de las, es la utilidad de las dos flores? O sea, por ejemplo, si yo me compro las, chicos, si están ingresando, ahí está. Desactivamos nuestro audio, si están ingresando. Por ejemplo, Víctor, ¿qué utilidad le podemos dar a las rosas? ¿Y qué utilidad le podemos dar a la manzanilla? Mi perdón, como había dicho, ¿puedo volver a repetir la pregunta? Sí, ¿cuál es la utilidad de las rosas? Las rosas le das a... La utilidad es cuando le das de tu parte a otra persona. Ya, es como un regalo, es un adorno, eso, como un adorno, ¿no? Una decoración, ¿no? A cambio, la manzanilla, ¿la manzanilla también tendrá esa misma función de ser adorno? No, la manzanilla es para que se preocupe, si está mal, si tiene sabor, más manzanilla. Muy bien, chicos, acuérdense que estamos preguntando a Víctor, ¿ok? Porque si hablan dos, tres, se intercorta la voz de ustedes y se va a escuchar raro. Muy bien, ya su compañero nos dice que la manzanilla es para el olor estomacal, ya, muy bien. Por ejemplo, también no solamente para eso, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una inflamación o algo en el ojo, nos colocamos la manzanilla para refrescarnos y comienza a bajar esa inflamación. Entonces, podemos ver que uno es de adorno, ¿no? Y otro es medicinal. Por eso el día de hoy vamos a hablar, ¿cuál es el uso de las plantas? Porque no todas son alimentos, no todas son medicinales, ¿ok? Vamos a ver. Iniciamos entonces. Dicen, las plantas nos brindan diferentes utilidades. Eso quiere decir que no tenemos una ni dos, sino varias. ¿A quién aporta esas utilidades? A los seres humanos. Y de acuerdo con estas, se clasifican en cuatro. Alimenticia, o sea, la que nosotros podemos digerir, alimentarnos, comer. Las medicinales, la cual nos ayuda a prevenir o también a curar algo. Y las ornamentales, que vienen a ser como las de adorno, ¿no? La que hemos visto anteriormente como las rosas, ¿no? Y las industriales es las que a partir de esa planta podemos tener nosotros, no sé, nuestro algodón, nuestros tejidos, ¿no? Entonces, esas vienen a ser las cuatro, los cuatro tipos o clasificaciones de las plantas, según su uso. Por ejemplo, miren, acá tenemos los cereales, es la alimenticia. Las ornamentales son como las flores, las rosas. Las medicinales tenemos ahí el romero, el orégano. Las industriales tenemos ahí el algodón. Y bueno, entre otras más, que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, acuérdense, voy a preguntar, a ver, Hacho, ¿cuáles son las clasificaciones de estas plantas? ¿Cuáles son las clasificaciones de estas plantas, según su uso? Alimenticias, medicinales, ornamentales e industriales. Eso, muy bien. Son cuatro clasificaciones. Vamos a hablar de cada una. Hola, desactiven su audio, chicos. Muy bien. Entonces, comenzamos con el primero, las plantas alimenticias. Son las que utilizamos para nutrirnos, miren, la utilidad de esta planta. Llerar, ahí está. Chicos, yo no puedo estar bajando, subiendo, para estar desactivando sus audios. ¿Ok? Estoy acá viendo y observando que están con los audios encendidos algunos. Muy bien, felicito a los que están ahí tranquilos, escuchándome muy bien. Bien, ahí está. Dijimos que vamos a comenzar con las plantas alimenticias. ¿Cuál es su utilidad? Es nutrirnos, no solamente nutrirnos, sino también alimentarnos, como los cereales. ¿Quién más? Como el arroz, el trigo, el trigo, el centeno. Por ejemplo, tenemos acá también las lechugas, la zanahoria, el brócoli, el apio, ¿no? Entonces, tenemos acá las plantas alimenticias. Vamos a ver con el siguiente. Antes de comenzar con el siguiente. Claro, así, termino una diapositiva, comienzo a preguntar a cualquiera. Vamos a preguntar a... No, espera, espera, espera. Snyder, Snyder, ¿para qué nos servían las plantas alimenticias? ¿Cuál era su planta alimenticia? Nos servían para alimentarnos y nutrirnos. Muy bien, para alimentarnos y nutrirnos. Excelente, Snyder ha estado atento. Voy a ver quién más ha estado atento. A ver, a ver. Victoria, mencióname dos plantas alimenticias. Victoria. Apio. Apio. Ya. ¿Qué más? Zanahoria. Y la zanahoria, ¿no? Y si hablamos de cereales, Franco, de cereales, por ejemplo, ¿quién puede ser? El trigo y el arroz. Excelente, muy bien. Felicito a los que están atentos, ¿ah? Los que me están... Hasta ahorita me están respondiendo muy bien. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente. Las plantas medicinales. ¿Qué nos brindan? A ver, nos brindan, dice, alivio. Y nos curan o curan algún tipo de dolencia. O puede, por ejemplo, mis, si me duele el estómago, si me duele la cabeza. Esas son dolencias. Aunque también pueden curar algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes están ahí? Sí, el torojil, la hierba luisa, el cerrón, el cedrón. Pero también tenemos el romero. Mis, pero el romero ya he escuchado que lo ponen para el pollo o para el pavo. Bueno, de una manera y otra puede ser como un condimento, pero también es medicinal, ¿no? El poleo, el toronjil. Miren, acá está el toronjil. La arruda. Ahí está. Mira, hace poco yo tenía una personita aquí en mi casa que se le tapó la oreja. Y, bueno, de una manera u otra, con unas gotitas se puede hacer, ¿no? Se puede aliviar. Pero como era domingo, ustedes saben que los domingos no atienden nada a menos que sea delivery. Como se demoraba tanto el delivery, ¿qué es lo que dice? Agarré el romero, se le tritura y se le colocaba en la oreja donde estaba el dolor. Inmediatamente le comenzó a dejar de doler. Miren cómo nosotros podemos curar con plantas medicinales. Sin consumir unos medicamentos. Miren ahí. Y el orégano, mis, también yo he escuchado el orégano. Cuando me duele el estómago, mi mamá me da el orégano y puedo yo dejar de, en este caso, de sentir dolor. Miren cómo estas plantas medicinales pueden curarnos. Evitar también este tipo de propagación de estas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, a ver, cuando hubo este tipo de pandemia o al inicio, ¿qué planta comenzamos a digerir? A ver si se acuerdan. ¿El eucalipto? Eso, muy bien, Franco. El eucalipto, ¿no? Y, mis, ¿por qué el eucalipto? Porque en este caso decía que nos podía curar una gripe, una tos, entre otras cosas más. Miren cómo estamos utilizando la medicina, en este caso, por medio de estas plantas. Vamos a ver cuál es el siguiente. Vamos a preguntar, así como la anterior. Sí, medicina natural. Medicina natural, excelente. Vamos a preguntar a Pojorrey. Pojorrey, ¿cuál es la función de las plantas medicinales? ¿Cuál es la función de estas plantas? Toma. Ya te escucho, hijo. Sí te escucho. ¿Aldair? Está activado tu audio, hijo. Ya te puedo escuchar. ¿Qué nos permite o cuál es la función de las plantas medicinales? A ver. ¿Yahir? ¿Aldair, disculpa? ¿Qué nos permite? A ver. Todavía creo que no está ahí. A ver, a ver, a ver. Creo que está... ¿Aldair? O por mientras vamos a preguntar si no a Gabriela, ¿ok? Mientras que su compañero soluciona su problemita ahí en el audio, creo. Gabriela, ¿cuál es la función de las plantas medicinales? ¿De las plantas medicinales? ¿Nos brindan alivio o curan algún tipo de dolencias? Muy bien, muy bien, Gabriela. Excelente. Muy bien, Gabriela. Nos va a curar, en este caso, las dolencias que podamos tener, ¿no? A ver, Nicolai, mencióname dos plantas medicinales. La muña y la hierba. ¿La hierba qué? La hierba luisa. La hierba luisa, ¿no? La hierba luisa y también nos dijo ahí su compañerito la... Ah, ya, Lian está por el chat. Si Lian me responde por el chat, no se preocupen, chicos. Muy bien. Entonces, ahora, chicos, no activen su audio. Porque no puedo estar hablando. Ahí está. Muy bien, ahora vamos a hablar de las plantas ornamentales. ¿Para qué sirven? Dicen, sirven para un adorno. Para... Disculpe. Pero en este caso, ¿adorno para quién puede ser? Adorno para los parques, para los jardines, o también puede ser para nuestras casas. Gerard, por favor, no estamos activando. Van dos o tres veces que ya te estoy desconectando. Excelente. Entonces, estamos hablando de plantas ornamentales, que son las que nada, no son ni medicinales, ni tampoco alimenticias, sino que son, son de adorno, ¿ok? Pueden ser para parques, jardines, o también para nuestras casas. Por ejemplo, las rosas, los girasoles y las orquídeas. ¿A qué mujer no le gustan las rosas? ¿A qué mujer no le gustan los girasoles o las orquídeas? También tenemos otras plantas que son como adornos, como los helechos. Tenemos acá las verbenas y las petunias, ¿no? No las pezuñas, ¿ah? Las petunias. Petunias, ¿ok? Muy bien. Voy a preguntar. A ver, ¿alguien me quiere preguntar? Sí. ¿Dime? Sí, también le podemos poner en agua para que no se resequen. A ver, repíteme, hijo, muy bien. ¿Qué cosa me dijiste, soy Yolo? También le podemos poner en agua en un jarrón para que no se, para que no se, no se resequen. Ah, ya. Para que no se resequen más. Ah, muy bien. Por ejemplo, cuando nos dan las rosas, bueno, la tenemos ahí expuesta y se van a marchitar rápido, ¿no? Pero si colocamos en agüita, en un macetero, en un recipiente, pues nos va a durar un poco más. Camila, ¿me quieres decir algo, hija? ¿Las petunias para qué sirven? Las petunias son como flores. No tienen un funcionamiento medicinal ni alimenticio. Acuérdense, estas de acá no son ni medicinal ni alimenticio. Son de adornos. ¿Ok? Muy bien. Voy a preguntar entonces. A ver. Miren, me voy a preguntar, a ver quién está ahí prestando atención. Vamos a preguntar a Terry. Terry, ¿te encuentras ahí? Terry. Mis. Muy bien, hijo. ¿Cuál es la función de las plantas ornamentales? ¿Para qué sirven? Ornamentales. ¿Para qué sirven? Ornamentales. Sirve para tenerlo, no sé, son alimenticias, son como adornos. Ah, como adornos. Pueden ser alimenticias. Y las ornamentales, acuérdate que solo son como adornos. Nada más, son como adornos. Muy bien. Son como adornos. Muy bien. Julio, este, ¿para qué puedes, en qué lugar yo puedo poner estas plantas ornamentales? ¿En qué lugar puedes encontrar? Por ejemplo, en tu balcón, en tu cuarto, en tu sala. Ya, y si hablamos de las calles, si le ponemos en las calles, lo van a botar, lo van a... Ya, y en los jardines, en los jardines o parques también hay estas plantas. Sí. Ahí está, muy bien. Entonces, también las podemos encontrar en el jardín, en los parques, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a preguntar a Adrián. Adrián, mencióname dos plantas ornamentales. Adrián. Los girasoles y los tulipanes, Miss. Excelente. Los girasoles y los tulipanes, ¿no? Tenemos entre otras más también. Ahora vamos por el último. Acuérdense que dijimos que habían cuatro. Vamos con las plantas industriales. A ver, chicos, si me quedo en silencio es porque... Ahí está. Muy bien, porque quiero ver quién me activó el audio. Vamos a preguntar después a sus demás compañeros. Por favor, no tengan activados sus audios. Las plantas industriales. Ahora, ¿cuál es su función? Dice, de estas se puede obtener, o sea, de estas plantas se obtiene la materia prima. Para la elaboración de tela. Por ejemplo, las fibras de algodón, la planta de algodón, el hino, la cabulla. Por ejemplo, tenemos acá el hino. Podemos obtener las telas. También tenemos del cañamo. También podemos sacar, por ejemplo, la caña de azúcar. Tenemos, pues, sacar en este caso el componente del azúcar. Entre otras más, por ejemplo, las sogas. Y en caso del algodón, pues, tenemos bien la ropa. Bien el mismo algodón que nos sirve para parte de la medicina, ¿no? Entonces, las industriales son más que nada para elaborar algo, ¿ok? En este caso hemos dicho como las fibras de algodón. Muy bien. Vamos a preguntar, a ver. A ver, a ver, ¿quién está ahí? ¿Luana? ¿Luana? Sí. Ahí está. ¿Para qué sirven las plantas industriales? Para materia prima. Excelente. De ahí sale, o de ahí obtenemos la materia prima. Muy bien. Vamos a preguntar ahora que me diga. A ver, vamos a ver, a ver quién está y quién me falta. Ahí está. Para Pardo, para Gianfranco. Para los dos, ¿ah? Para Pardo y para Gianfranco. Si Gianfranco no tiene audio, puede ponérmelo en el... Puede darme la respuesta en el chat, ¿ok? A ver. Ah... Chicos, desactiven su audio. Ahí está. Muy bien. Dije, para Pardo y para Gianfranco. ¿Cuál es la función o para qué? No, disculpen. Mencióname una planta industrial. Una planta industrial. ¿Cuál hijo? El algodón. El algodón. Excelente. Muy bien. A ver, su compañero. Excelente. Muy bien. El algodón. También no solamente tenemos el algodón, sino también tenemos el lino, ¿no? El lino. Muy bien, chicos. Ahora sí. Miren acá. Tenemos medicinales, comestibles, industriales y decorativos son las ornamentales, ¿ok? Vamos a completar acá. Vamos a preguntar. Acuérdense que no deben de activar sus audios. Vamos a preguntar a Rudy. Rudy. ¿Me escuchas, Rudy? Sí. Muy bien, Rudy. Rudy, ¿el café será medicinal, será comestible, industrial o decorativo? ¿A cuál de las cuatro pertenece el café? Sí. A Dios les comento, por ejemplo, esa la utilizamos por las mañanas, ¿no? Eh, no sé, para, para tener el... Sí, me puedes repetir. Ya, el café. El café, miren, el primero. ¿A cuál de las cuatro clasificaciones pertenece? Medicinal, comestibles, industrial o decorativo. ¿Comestibles? Ya, vamos a ponerlas en comestibles, vamos a poner el café. Muy bien. Vamos a ver por qué. Ustedes lo están colocando así, después yo los voy a ver si está correcto o no, y de ahí voy a ordenarlos. Vamos a preguntar ahora, a ver, ¿quién más me falta? Industrial. Vamos a preguntar, vamos a preguntar, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Joaquín, Joaquín, el arroz, ¿a cuál pertenece? ¿Medicinal, comestibles, industriales o decorativos? Para Joaquín Pinto, el arroz. El arroz. No, no, no. Dije Joaquín, Joaquín Pinto, si no me responde a la tercera. Ahí está, ya activo su audio. Cereales. ¿El arroz? ¿Comestibles? Eso, acuérdense, el arroz es comestible, muy bien. Comestible porque pertenece a los cereales. Ahora, miren, si yo veo acá, en este caso, voy a decir la lechuga. Voy a preguntar, a ver. Comestibles, comestibles. Eso, muy bien, Franco. Eso quiere decir que el café no es comestible, sino es industrial. No pertenece a este grupo. Entonces, vamos a colocar acá la lechuga. La lechuga es comestible. ¿Y por qué el café no es comestible? El café no es comestible. El café no es comestible. Mi, 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 se la le ha puesto como comestible. No le ha puesto así con mis dos. Ay, discúlpame, hijo. Gracias por, por ayudarme ahí. Excelente. Muy bien, está atenta. Entonces, sí. ¿Por qué el café no es comestible? A ver, chicos, para explicar después, ¿no? ¿Por qué el arroz, disculpen, el café no es comestible? El café puede ser, este, como un mate, ¿no? Como un, es un líquido, es algo que podemos nosotros, este, digerir, pero algo nutritivo no viene a ser nutritivo. ¿Por qué? Porque eso no tiene bastantes calorías. Ahora, en caso de la industria, ¿por qué pertenece a los industriales? Vamos a ver por qué, pero vamos a ver si es correcto si está en los industriales o también no puede ser. Por eso hay que llenar todo nuestro cuadro. Entonces, Miss, ya tenemos en los comestibles todos llenos, el arroz y la lechuga. Vamos a ver cuál más pertenece en cada grupo. A ver, vamos a ver en los decorativos. A ver, a ver, a ver. A ver, el geranio. Voy a preguntar, ¿ah? El geranio es como una flor. Ya les estoy diciendo algo. Listo, faltó marcar el café. El café todavía está en duda, por eso es que no lo he marcado. Vamos a preguntar a Camila. Camila, ¿a qué grupo pertenece el geranio? Pertenece a los decorativos. Excelente, porque yo les dije que es como una flor, entonces viene a ser como un decorativo o una ornamental, ¿no? El geranio. Muy bien. ¿Quién más? Vamos a colocar acá de verde. ¿Quién más pertenece al grupo de los decorativos? O sea, vamos a preguntar a... Vamos a ver, a ver, ¿quién me falta ahí? A ver, Gabriela. Gabriela, ¿quién más pertenece al grupo de los decorativos? ¿Los gladiolos? Gladiolos, muy bien. Excelente, muy bien. Miss, ¿por qué los gladiolos? Es como una flor. Si ustedes se interrogan o investigan un poquito más en internet, es corresponde, es como una flor bien decorativa. Ok, espérenme un momento, ahí está. Los gladiolos. Miss, ¿y por qué no lo demás, el llantén? El llantén, ¿por qué no puede pertenecer acá? Porque ahorita les vamos a colocar. Vamos a ver, a ver, a quién más. Oyolo, de ahí Lian, Lian, tú dame la respuesta por el chat, ¿ok, hijo? Vamos a preguntar a Oyolo. Oyolo. ¿Quién pertenece a las medicinales? A ver, una nada más, no vas a decirme todo. Eucalipto, Miss, eucalipto. Ahí está, muy bien, muy bien. Hasta ahí nomás, hijo, no me digan toda la respuesta. Si no, sus compañeros se quedan sin participación. El eucalipto. Muy bien. Ya completamos uno. Hay otra plantita más ahí. A ver, vamos a preguntar a Mateo. Mateo, mencióname otra plantita más medicinal ahí. ¿Yantén? El llantén. ¿Dónde está? El llantén. Muy bien. Muy bien, Mateo. El llantén. Ahora sí, ya completamos nosotros, Miss. Vamos a ponerlo de color azul. El llantén. Y el eucalipto. Ahora, nos falta uno, Miss. Entonces, si es correcto, el café pertenece a las industriales. Entonces, ¿quién más pertenece a las industriales? Nos falta uno. Nos falta uno. ¿El cacao? El cacao, ¿no? Por ejemplo, Miss. De ahí sale, creo, el chocolate. El cacao. Eso. Muy bien. Yo también he escrito por el chat. Muy bien. Por el chat, el cacao. Estoy viendo ahí los que están participando por el chat. Muy bien. Yo felicito a Lía, a Camila, o Yolo, a Víctor, a Camila, o Yolo, Snyder. Son los que más están participando por el chat, a pesar que no les estoy preguntando a ellos. ¿Ok? Muy bien. Así, de esa manera, en orden, es correcto. Muy bien, chicos. Entonces, hemos completado nuestras plantas. Entonces, hemos, el día de hoy, aprendido. Dime, dime, hija, o dime, hijo. Ah, Mateo. Dime, Mateo. Mi hijo, yo entré recién, no ahorita. No te preocupes, hijo. Igual ustedes saben que nuestra clase está siendo grabada. Y eso que yo en el inicio les dije que no iba a aceptar a nadie que ingrese después de las nueve y tantos. Pero, por esta vez, estoy aceptándolos porque también, para mí, es incómodo también estar dejándolos ahí, esperando. Y eso no me gusta. Pero ustedes pongan de su parte y entren unos minutos antes, desactivan, si es posible, su cámara. Y siguen haciendo lo que ustedes están realizando hasta que ya la misa esté explicando. ¿Ok? Eso no hay problema. Muy bien, chicos. Entonces, hemos llenado nuestro cuadro. Muy bien, Mateo. Hemos llenado nuestro cuadro. Víctor, ¿cuántas clasificaciones tienen estas plantas? ¿Cuántas clasificaciones tienen estas plantas? ¿Cuántas clasificaciones tienen este tipo de plantas? ¿Cuántas clasificaciones hemos visto el día de hoy en poca parte? ¿Cuántas clasificaciones han sido? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿cuántas clasificaciones? ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Clasificaciones se refiere a tipos? ¿Cuatro? ¡Ah! Muy bien. Salió los otros cuatro que nunca he hablado. Muy bien. A mí me confundí con los de abajo, pues. Ah, ya, pensaste que era todo. No, no, no. Clasificaciones son estas de acá, los cuatro, ¿ok? Medicinales, comestibles, industriales, y en vez de decorativos tenía otro nombre, Camila. ¿Cómo se llamaba? En vez de decorativos tenía otro nombre. Comenzaba con O. Ornamentales. Muy bien, Camila. Ornamentales, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. Medicinalo, repito. Dime. Dime, dime, hija, dime. Dime, en la última hoja debería decir gladiolos. Y usted ha puesto gladiolos. Ah, he puesto glan. Ahí está. Gladiolos, excelente. Muy bien, gracias, hija, gracias. Hemos entonces completado nuestro cuadrito correctamente. Gracias por su atención ustedes. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces... Muy bien, chicos. ¿Qué? Me faltó copiar el gladiolos, ese me faltó. Gladiolos, cla. No es glan, es cla. ¿Ok? Gladiolos. ¿Cómo se? ¿Cómo se? Como G, como G. Muy bien, chicos. Vamos a... Muy bien, chicos. Ahora sí voy a comenzar a decirles la última indicación. Creo que hasta ahí hemos terminado nuestra clase, pero sin antes decirles que deben de seguir enviando sus tareas. ¡Ah, un momento! Un momento, no esperar hasta que ya estemos en la quinta semana y estén enviando sus 10 tareas. Que ya no suceda lo mismo que en el segundo bimestre. Esta vez sí, no las voy a revisar sus tareas vencidas. Que haya pasado un mes o dos meses, no las voy a revisar. Por favor, estén enviando sus tareas con tiempo, porque yo también reviso sus tareas el mismo día que me toca con ustedes. Por favor, sigan enviando en el orden que han estado enviando. Los que pertenecen desde el título hasta la actividad, es en la parte donde dice sesión. Y donde dice solo tarea, es tarea. Es por separado, chicos. No es en un solo archivo todo. Porque si ustedes envían todo en un solo archivo, tendrían solo una. Pero una notita. Y ustedes deben de tener dos notas. Por eso es que es por separado. ¿Ok? Envíen sus tareas, por favor, en la fecha indicada. Porque se nos junta bastante tantas tareas a ustedes como a nosotros también. ¿Ok? Así como ustedes tienen tarea, pues nuestra tarea también de nosotros es revisar lo de ustedes. Aparte de hacer nuestras clases. Entonces se les recomienda enviar sus tareas. Y si sucede algún motivo, mis, no envía por tal cosa, por esto. Justifiquen en dirección o marquen a la coordinadora. Y de esa manera yo también estoy informada y yo les voy a revisar su tarea. No quiere decir que también la mía no va a hacer mal y no va a revisar. Yo sí les voy a revisar siempre y cuando tengan justificación. ¿Ok, chicos? Muy bien. Creo que esa es la última indicación que les tenía que dar. Por favor, sigan viendo sus tareas y me despido de ustedes. Cuídense mucho, cuídense mucho. ¡Chao, Mish! ¡Chao, Mish!